Hoy, como ayer, quizás como mañana Me quedaré en un rincón pensándote Y has costumbre muchas que han costado Tener que ver tu espalda ¿Por qué ninguna de estas fiestas va a sacarme de aquí? Este puente se hace eterno Cada vez que pienso en ti Y tu calor Mucha que han costado Tener que dar la espalda A este lugar Tú me debes Deja dormir Tú me debes Para sentir fuera de ti Sentir fuera de ti Sentir fuera de ti Sentir fuera de ti Y es que por dicha que gustara Tener que aliento es bailar Alejandro siempre 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 Alejandro